Mil, mil, dos mil, dos mil, tres mil, tres mil, cuatro mil, cuatro mil, cinco mil, cinco mil, seis mil, seis mil, siete mil, siete mil, ocho mil, ocho mil, ocho mil, nueve mil, nueve mil, 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 dos mil, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000, 9000.